Alguien que te limita a soñar y hace de tu país una propia jaula, donde solo él tiene la llave, eso no es un estadista. Un estadista pretende más, al menos escucharte, garantizar tus derechos como mínimo de expresión. Hemos visto que ha salido con ametralladoras y el pueblo defendiéndose con uleras, con morteros. Los paramilitares y la policía sandinista, porque ella no es policía de Nicaragua, es sandinista, porque obedecen a un partido político, llegan a reprimirlos con armas de fuego. Entonces, si vos decís, pero ¿cuál es la responsabilidad del ejército? Constitucionalmente ella estuviese afuera, desarticulando a sus paramilitares o evitando que estos cojan armas del ejército. Le hemos pedido que lo escuchen. Este gobierno no escucha a nadie. No está escuchando a su pueblo. Una sed de poder que tiene, que lo tiene ciego. Ciego. No sabemos hasta dónde va a llegar. No tiene el cese a esos ataques, represión y asesinatos de las fuerzas paramilitares. Ahora, ustedes saben muy bien el dolor que hemos vivido en 28 días. Pueden dormirse todos tranquilos. Nosotros no hemos dormido tranquilos. ¿Por qué estoy hablando y por qué me salto la palabra suya? Porque nosotros hemos puesto los muertos. Fue completamente un sentimiento que cargábamos al escuchar 11 años de secuestro a nuestra democracia, secuestro a las libertades. Lo vi directamente a los ojos. Ese hombre no parpadeó. Ahora lo que estábamos apuntando directamente a la comunidad internacional, para presión internacional que le duelan, económicamente y políticamente, al dictador. Tenemos mucha esperanza en las decisiones que vayan a tomar los organismos internacionales. Mientras más medidas de presión internacional pueda acceder a el proceso de adelantar elecciones. Es que queremos una Nicaragua libre. Que han salido ciudades completas a decirle, andate, 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 ya no te queremos. Y tiene que entender este gobierno que ya no lo quiere el pueblo. Gracias por ver el video.